bueno amigos nos encontramos aquí desde la terminal de san antonio del táchira la terminal terrestre donde bueno como pueden observar la misma está totalmente fuera de operaciones ya que debemos cumplir con la orientación de nuestro ministro de transporte terrestre hipólico obreo emanado de la vicepresidencia y de la comisión nacional de hoy debido al repunte que se ha generado en la zona del virus del kobe 19 también pues el repunte que tienen también de contagios del lado colombiano en la hermana república de colombia y por supuesto en el departamento norte de santander el alto índice de contagio y de personas afectadas por el mismo que no ha conllevado a la comisión nacional de todo a pesar de que estamos en una semana de flexibilización está suspendido por nuestras autoridades nacionales el transporte terrestre y por supuesto aéreo a cualquier territorio del país y para el estado táchira si está suspendido el transporte terrestre entonces es de acotar que las líneas que están totalmente suspendidas hacia nuestro estado táchira y más aún sobre los dos municipios fronterizos como bolívar y pedro maría ureña también están suspendidas según nos informan el coordinador del órgano superior de transporte del estado el diputado rosales aleta donde también las rutas suburbanas que van desde la capital del del estado hacia todos los municipios están suspendidos única y exclusivamente hacia el municipio bolívar y pedro maría ureña estos son lineamientos que nosotros como alcalde recibimos y pues como autoridad hacemos del conocimiento público hacia toda la comunidad fronteriza ya que como le digo son órdenes y lineamientos nacionales son lineamientos ministeriales y por supuesto de la comisión nacional de protección hasta el cobre en este momento me acompaña aquí el licenciado urgo hernández coordinador de la terminal de san antonio del táchira en el cual ya está recibiendo orientaciones así como bien indicó las unidades que habían logrado llegar al municipio ya fueron totalmente evacuadas ya fueron autorizadas para retornar a sus estados de origen y en estos momentos queda la terminal totalmente desocupada y solamente con el personal mínimo necesario de seguridad interna para reguernar las instalaciones y por supuesto mantener todo debidamente aseado y operativo hasta el día de hoy así que como bien saben a pesar de que estamos en flexibilización y repito está sometido el transporte público hacia nuestro estado táchira y más aún con mayor riguridad hacia los municipios olívar y preverón maría ureña esas son las orientaciones que recibimos y ratificamos